por estar ahí con nosotros, estamos aquí de regreso con este espacio al día con Puerto Plata por la Reina 98.9 FM para toda la provincia y un poquito más allá estamos en vivo vía YouTube, suscríbase a nuestro canal de YouTube toda la programación tanto de esta primera emisión, segunda y tercera emisión del espacio al día con Puerto Plata, ahí usted puede escucharnos y vernos también estamos a través de Facebook Live en vivo por supuesto para todo el mundo también a través de nuestra página web www.lareina989fm.com mire, le decía antes de irnos a la pausa el viernes pasado estuvimos en la gobernación provincial en una rueda de prensa encabezada por el director de operaciones de la presidencia Aníbal Beliar que tiene un partido también ese un movimiento, un movimiento tiene mucha gente aquí en Puerto Plata encabezado por Toño Almonte bueno, tiene un partido, sí, un movimiento mire, Aníbal Beliar, director de operaciones de la presidencia Igor Rodríguez Durán, director de la IDA y presidente provincial del PRM la gobernadora provincial Clarisa Rochí, la senadora Ginebo Níbal, el alcalde Roquelito García entre otros ay, 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 los directores de juntas distritales y los alcaldes de la mayoría de los municipios estaban ahí todos señores, se anunció que para el día 12 de octubre el presidente va a estar en Puerto Plata. ¿A qué viene el presidente de Puerto Plata? Importantísimo, importantísimo. El presidente a solicitud de nuestro compueblano, el ministro José Ignacio Paliza, va a tener aquí o va a encabezar un consejo de ministros y directores generales. Señores, esto es importante y ¿por qué lo digo? Un consejo de ministros en una provincia viene, pasa balance, el objetivo es pasar balance a lo que se ha hecho, el objetivo es pasar balance a las obras que están actualmente en construcción y las prioridades. Ustedes saben que hay muchas demandas de las comunidades, en especial en los ayuntamientos, en especial en los municipios de la provincia. El presidente viene a escuchar y viene a anunciar importantes obras también para Puerto Plata y para la región, no solo para Puerto Plata, sino para la región. Este consejo de ministros, señores, van a participar 23 ministros, 23 ministros y 15 directores generales, 15 directores generales, pero con la participación de unos 250 invitados, 250 invitados, entre ellos medios de comunicación nacionales. Eso no va a dar. No va a dar. ¿Cómo así que no va a dar? Claro que sí. Medios de comunicación nacionales, locales, 250 invitados. 250 invitados. Eso va, ese consejo de ministros se va a desarrollar en las instalaciones de Blue Star, ahí en la Playa Dorada, y eso va a ser a partir de las 11 de la mañana. Posteriormente a ese encuentro, de ese consejo de ministros, el presidente se trasladará a inaugurar el Estadio José Briceño, que estará listo para esa fecha, lo que ha dicho el ingeniero, se lo entregan el día 11. Señores, entre los temas a tratar por el presidente en ese consejo de ministros y directores, se encuentran, mencionaron algunos para citar un caso. La terminación de las 70 casas del proyecto de Kosovo, en Inver. La carretera, el Estrecho, Luperón y la Isabela, asfaltado de las calles de San Marco, caramba. Sí, San Marco. El centro de diagnóstico de Guravito y Aroa, en Yásica, que tiene desde 2003, que lo empezó Hipólito Mejía, y no ha habido gobierno alguno que termine una obra que a pesar de que está en un 70%. Igualmente, la maternidad de Montellano, puentes de San Marco y de Luperón, conclusión de la policlínica El Burro, atención a Mary Vázquez, en Maimón, y por fin. Un matadero para Puerto Plata, la construcción de un comedor económico que está en construcción en la Chocolatera, el teleférico de Puerto Plata, esperamos que el presidente y el ministro David Collado, que va a estar aquí, vengan con anuncios ya concretos, no vengan a decir qué vamos a hacer. No, vengan a presentar aquí a Puerto Plata ya lo que se va a hacer con el estadio. Pero no me vengan a anunciar más porque tenemos ya cerrados cuántos meses ya. Ya llevaba un par de meses. Entonces, el anfiteatro de Puerto Plata, aparentemente va a haber una intervención, qué bueno. Bueno, se van también al edificio de los periodistas, que aloja a los periodistas. La terminación del edificio, sí. Carreteras también que se estarán realizando, la de Barrabá, Invera, hasta el Coupé. Y una obra muy importante que tengo, además de la autopista de Lamba, que tengo la información que el presidente va a anunciar es la intervención y ampliación de la carretera Puerto Plata-María Trinidad Sánchez. Señores, es una obra muy importante, un circuito vial importante. ¿Sabe por qué? Porque miren, desde que usted sale de aquí de Playa Dorada, el tramo Playa Dorada, y toma la costa norte, por ahí, ¿verdad?, hasta llegar a Samaná. Eso es un camino vecinal y eso es una zona que ha crecido bastante. Por lo tanto, esa carretera merece ser ampliada ya. Y ojalá que el presidente de la República, cuando venga aquí ese día 12 de octubre, se le presenten también otros problemas. Que nosotros los periodistas de aquí locales también tengamos acceso y derecho a preguntar, que tengo entendido que sí. Y una de esas preguntas que no deben de quedarse y una de esas demandas que no deben de quedarse, además de todas las demandas que tienen los alcaldes, porque los alcaldes... Tienen su lista. Los alcaldes de municipios y de juntas distritales... ¿A quién yo no vi? A Willy el chamo. No, Willy el chamo no estaba ahí. No, había... Faltaban algunos. Faltaban algunos, pero van a estar en el consejo de ministros. Tengo entendido. Y, señores, además de esa lista que tienen los alcaldes, no debe de quedarse aquí y plantearle al presidente, y ojalá que el empresariado, los funcionarios de aquí, todos nosotros le planteamos que aquí Puerto Plata necesita ya un acueducto, y que hay que hacer una presa en el río Yásica para represar las aguas, que no se pierda el 70% de las aguas, va a parar al océano, y sea aprovechada esa agua. Porque este pueblo, especialmente el municipio Cabecera y sus zonas aledañas, está creciendo cada día más, y no hay un acueducto ya para abastecer prácticamente a todos estos proyectos que van a... Se están haciendo malabares. Bueno, yo pudiera resumirlo. Finalmente, finalmente de mi parte, distinguido, el presidente va a lanzar la primera bola de un partido entre las Águilas y Licei. ¿Y a qué hora que va a lanzar la bola? ¿A qué hora que va a lanzar la bola? Yo he entendido que es a las 6 de la tarde. Y el presidente también sostendrá un encuentro con empresarios, o sea, con sector privado aquí, y que lo está organizando el ministro José Ignacio Paliza. Es cuanto, esperamos que esta visita, importantísima, reitero, porque es un consejo de ministros, señores, y en un consejo de ministros se aprueban muchos proyectos. Ojalá que sea de beneficio para Puerto Plata, que estoy seguro que así será. Bueno, yo pienso que en la provincia de Puerto Plata, o en la circuncrición número uno, para acercarme jamás, yo creo que siempre serían, podrías haber ahí una inmensidad de obras, pero yo siempre creo que son los mismos temas. O sea, no hay tema diferente en esto. El acueducto para la circuncrición número uno, que incluye Maimón, Cabarete, o Sabaneta de Yásica. Y Montellano también. No, todo el entorno, de aquí a allá. Por ejemplo, ahí incluye Maimón, Puerto Plata, Montellano, Sosúa, Cabarete, y Sabaneta de Yásica. O sea, el acueducto de la circuncrición número uno. Ese para mí es un tema, quizás, el más importante de todo. Ahora, en este momento. Y después, en ese mismo entorno, en ese mismo espacio de terreno, el tema de los vertederos. Sí, no debe quedarse. El tema, o el vertedero, o los vertederos. Los, los, porque tenemos varias en la provincia. Sí, de esa zona, que yo siempre dije que debe haber uno. Pero, que hagan todo lo que quieran, pero yo pienso que debe haber uno. O por lo menos dos, en la circuncrición uno y en la circuncrición dos. Exacto. Por lo menos uno. O dos. Ya hablamos de agua y vertedero. Sí. Tras esas dos cosas, le siguen el tema de las carreteras, o los temas viales. Temas viales. Ah, porque te van a dejar el más importante. Ajá. Y el tema de la salud de los hospitales aquí. Sí, sí, sí. Temas viales y de salud. O sea, para mí, esos son los temas. Y después, en la circuncrición número dos, posiblemente, tenga las mismas necesidades o las mismas prioridades que la circuncrición número uno. Porque, desde la circuncrición número dos, tenemos problemas con carreteras, tenemos problemas con agua potable. Sí, sí. Porque, por lo mismo ineficiencia de los acueductos y la cosa de esa zona, y tenemos problemas con los hospitales, el de Altamira, el de Guaranico. O sea, casi mente son los mismos temas. Y después que usted sale de esos temas de salud, agua potable, recogida de basura, y temas viales, o mejora de carreteras y caminos, y los barrios de la ciudad. Bueno, se va a tratar los caminos vecinales también. Usted se pregunta, todas las demás obras que son importantísimas, pero pueden ir en un segundo plano. Todas las demás pueden ir en un segundo plano. Sí, sí. ¿Por qué? Porque, obviamente, sí nos vamos a ver desde una perspectiva general lo que representan estas obras para la comunidad y el desarrollo. De ahí, cualquier otra cosa, son cosas independientes, con resultados pueden ser positivos, pero tienen sus intereses particulares. Estas obras que yo hago, que yo señalo, impactan a todos. Impactan al empresario, ¿verdad? Sí, claro. Pero impactan al tipo más pobre que vive en un barrio de Puerto Plata. Así es. ¿Por qué? Porque el empresario recibe agua en un hotel, pero el agua llega también al tipo más pobre, a la familia más pobre de un sector... Al callejón de Playa Oeste, por ejemplo. O sea, estoy hablando de obras que son... Deben de estar en las primeras medidas, las primeras reclamos, los primeros... Y otro elemento es la solicitud al Estado y al Consejo del Ministro de las obras. Porque a veces reclamamos cien obras que todas son importantes. Pero ¿qué va a pasar? Pero que no puede atender a todas. Que cuando tú le reclamas cien obras... Pero ven acá, es una cosa de loco. O sea, porque así hay en todas las provincias. Eso debió... Por ejemplo, yo pienso que todavía es tiempo de que Puerto Plata, los sectores empresariales, todos digan, ven acá, ¿puedo pedirle cuatro o cinco obras al presidente? Claro. ¿Qué es lo que necesitamos más rápido? Vamos a englobar, por ejemplo, el tema de las... de las mejoras de los caminos vecinales. No, espérate. Puerto Plata no. Vamos a incluir la circuncrición, número uno, lo que corresponde a esa circuncrición y el tema de obras públicas y los caminos y todo lo que tiene que ver con obras públicas, pero concentrado. Porque si al presidente le dicen, mira, la carretera del Mango, por poner un ejemplo, los caminos vecinales de Palo Blanco, el tema... si usted divide todas esas cosas, eso serán unas listas de cosas extraordinarias, que serían una cosa hasta de loco. Es más, el ejemplo lo tenemos al inicio de los primeros cuatro años del presidente de la República, vino aquí, se reunió con la Junta de Vecinos y eso casi no ha avanzado, ¿por qué? Ah, se va a tratar el tema de las cañadas que desaguan en el mar también. Ah, ese es un tema. ¿Por qué? Que fue un reclamo que le hicieron la Junta de Vecinos a presidente. Pero pidieron, oiga, la otra vez. Sí. Pidieron cuatrocientas obras, más de cuatrocientas obras. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo un Estado, cómo alguien? Un Estado deficitario que tiene tantos reclamos a nivel nacional. No enfrentan a cuatrocientas obras, es una cosa de loco. O sea, yo pienso, el anfiteatro, yo le voy a decir la verdad, escuche la verdad que la voy a decir yo que no tengo por qué engañarle. El anfiteatro, eso no debe ser ningún tema de llevarlo ahí. No, porque eso es... Porque eso, el anfiteatro, lo que requiere el anfiteatro, lo puede hacer mantenimiento, turismo. Entre el ayuntamiento y el ministerio de turismo de una forma independiente. eso no tiene que ir al Consejo de Gobierno. Lo que tiene que ir al Consejo de Gobierno es el acueducto. Lo que tiene que ir al Consejo de Gobierno es el vertedero. Esas son las obras. Pero esa, jodiendo, el anfiteatro. El deterioro de la salud en los hospitales como el Ricardo Limardo. Esos son los temas. Pero eso de... No, hombre. Yo reitero, va a haber un anuncio importante que es la ampliación de la carretera Puerto Plata-María Trinidad Sánchez. Eso es una obra importante. Y nosotros esperamos, esperamos nosotros, Félix, que con este Consejo de Ministros y directores que va a encabezar aquí Luis Abinader, todos los sectores, incluso los empresarios, funcionarios, y los actores de las fuerzas vivas de la sociedad civil, y cuando me refiero a la sociedad civil, incluida la Federación de Junta de Vecinos, puedan poner, señores, en el más alto interés del mandatario y los ministros que van a estar ahí, las prioridades que necesitamos, como dice Félix. Si aquí nos ponemos a pensar, este pueblo que va desarrollándose todos los días con nuevos proyectos turísticos, nuevos proyectos inmobiliarios, aquí no hay un día que no se apruebe en ese ayuntamiento de Puerto Plata, ya sea en una zona como el CUPAY, ya sea en el mismo municipio, Cabecera, un proyecto que donde había una casa, por ejemplo, aquí en la ciudad van a levantar ocho o doce apartamentos o proyectos habitacionales para allá, para el CUPAY y otras zonas. Entonces, ¿cómo estamos pensando vivir con un acueducto deficitario como el que tenemos que Cora Plata, hay que decir la verdad, está haciendo malabares, señores? Un acueducto que fue construido hace treinta años para equi población que no era ni la mitad de ahora. En este momento, en este momento, lo que pasa en Cora Plata es un arte de magia. Una cosa fuera de lo natural. No es tan fácil como la gente cree. Que pueda, la mayor parte de las comunidades puedan tener agua, es un arte de magia. Y no me pregunto en el tema de salud, un hospital que fue remodelado por la gestión de Danilo Medina, supuestamente construido para ciento noventa camas en la década del sesenta, escuche esto, cuando no existía ni la cuarta parte de la población que hoy existe en esta provincia y es un hospital provincial hoy tenga por todo incluidas las de emergencia noventa camas. O sea, una cosa que no tiene lógica. Entonces, tenemos que ver qué podemos mejorar en ese hospital. Sabemos que se va o se está construyendo un hospital general en Sosuba que eso va a ayudar mucho a va a descongestionar el hospital provincial Ricardo Limardo. Pero si tenemos que, por ejemplo, equipar uno o dos de los hospitales municipales de la parte oeste con más especialistas, con más equipo para poder descongestionar este hospital, pues tenemos que hacerlo y ampliar también el hospital Ricardo Limardo. Si se le puede hacer otro nivel para cama de internamiento, vamos a hacerlo, presidente. Entonces, eso hay que planteárselo al presidente. Presidente, yo estoy, a mí me hubiese gustado. No que continúen muriendo pobres ahí en los pasillos, en una silla de ruedas. Siempre a mí me hubiese gustado como que yo tener ese minuto de gloria para plantearle una situación tan simple al presidente de la República como esta. Pero usted va a estar ahí, usted no va a estar ahí. Uno ni sabe si cabe entre 250 gente. Pero cómo que no. Si a mí no me dejan entrar ahí, el consejo de ministros no se desarrolla aquí en Puerto Plata. Uno no sabe. Ah, porque van a traer a cavada, van a traer a que se yo tiende y yo no puedo entrar. Se equivocó. Son 250 gente. A largo, usted tiene una silla de igualdad. Oiga, 250 gente. Y aquí, aquí en Puerto Plata, periodista, habemos 150. ¿150? Ya eso va corto. Aquí. ¿Tú el que andas con un celular ahora es periodista? No, pero aquí habemos 150. Entonces, quedarían 100 asientos. ¿Para quiénes? Para la parte de la gente. No, no. Oiga, quedarían 100 asientos. El consejo es de... Ah, y los empresarios. ¿Cuántos ministros son? Son 23. 23 ministros. 15 directores generales. Y 15 directores. ¿Cuántos van? Y por ahí van los asistentes. No, pero no falta... O sea, es una cosa como... De una vez yo me vuelvo a una situación que no va a ser simple. Bueno. Pero yo lo organizo de una vez. Por ejemplo, además, los choferes, los ministros y toda esa gente... No, eso no van a estar adentro de los choferes. No van a estar adentro, pero ¿dónde van a estar? Afuera. Y además, ahí no va a haber... No se preocupen que esa gasolina la paga usted, ellos no pagan ese aire. Escuchen la palabra. Ahí no hay, Daniel, óyeme la otra. En ese entorno no va a haber ni dónde parquearse en ninguno de los sitios. No, no, eso sí. No va a haber... O sea, ni par los ministros. Es además de los todos los babosos. Va el presidente que le caen a traer al presidente. No, eso no va a haber. Imagínese usted. Quiero aprovechar, finalizando... No siento, eso había que ponerlo, presidente. Mire, hemos... Entre... Más o menos, por lo menos lleváis los 400 gente. Hemos detallado la visita completa del presidente a qué viene y hemos también analizado los temas. Director, yo quiero decir que en mi minuto de gloria estas serían las obras, lo que yo le plantee. Sí. Acueducto, ampliación del sistema sanitario y el cuidado que eso amerita, el tema de dónde se va a colocar la basura, los vertederos y la reparación de carreteras, incluyendo los varios temas viales. Va a haber eso. Eso, para mí, serían los grandes temas. Después, no hay más nada. Después, todo eso son bajistas para la gana. ¿Sabe qué se va a tratar también? Ahí se habló. en las ruedas de prensa van a tratar de sacar las instituciones que están en el centro de la ciudad para, la van a, parece que la van a unificar, no sé dónde, en qué lugar, pero van a tratar de sacar esa. Eso también es paja para la gana. No, es importante también. Pero para eso no tiene que haber un consejo de gobierno. pero tú sabes que aquí. Porque eso se pasa, lo que pasa es que ahora, mira, para sacar el pasaporte y educación de ahí, llevarlo a la fortaleza, para eso no tiene que venir el presidente. No, claro que no. Porque yo estoy hablando cuatro, tres o cuatro proyectos puntuales. pero se va a tratar. Porque cuando se acumule toda esa tontería ahí, eso son tonterías. Estamos de acuerdo. Eso son tonterías. Claro, estamos de acuerdo. Yo no me, oye, ahí yo no me extraña que alguien diga o que a alguien se le ocurra decir la organización del tránsito. No, por eso no tiene que ir. Eso no es un parate, todo eso es un parate. Eso no es una cosa, claro. Aquí hay que, las obras fundamentales. Miren, lo prioritario. Finalizando ya, hemos detallado, bueno, y hemos podido. Y esto no es un tema que termina aún. No. Trata el 12 de octubre y después del 12 que hay que hablar. Y hemos tratado de decir las obras más importantes, ¿verdad? Sí. Queremos incluso decirle al presidente desde aquí que ojalá como él está se está invirtiendo en el gobierno en otras provincias que verdad y las grandes urbes como Santo Domingo y Santiago pues esas inversiones pues se hagan aquí y que de ese consejo de ministro sea importante señores que salgan las obras prioritarias que hemos mencionado aquí. Así que esa es la realidad. A las deportivas. Deportivas con Carlos Castellano.